Muy buenas tardes, ¿cómo están? Te saluda acompañándimas con María S.B. Hoy te presento mi compra que realicé aquí. Comienza 9.8 al 9.14 del 19. Hice esta pequeña compra pero completamente gratis, una y la otra más o menos. Gasta 12 y te dan 4 dólares de ICB. Ok, aquí son la cantidad de 13.58, 13.58. La cajita roja me dio dos cupones de 6 dólares en un producto y otro de 4 dólares en un producto. Después de esos dos cupones me queda pagar 3.58. Pero yo rolé 4 dólares de ICB y para que no perdiera yo, pues, dinerito de mis ICBs, agregué dos dulces de 33 centavos que ya caminaron, ya se fueron. Y después de rolar 4 dólares me toca pagar 55 centavos de taxis más 24 centavos. Al final, 79 centavos pagué de mi bolsa, pero recibí 4. Esto me quedó completamente gratis con ganancia de 42 centavos. Ok, ya recibiendo mis 4 dólares y cuenta para el Club de Belleza. Y por los dulces ya se los comieron, están a 33 centavos y pues ya. Este está por 8.29. Ok, tenía dos cupones de la cajita roja. Después de usar esos dos cupones de la cajita roja, me queda pagar 29 centavos más taxis. 93 centavos por este producto que ves aquí. Yo solamente compré un producto, ok. Pero lo especial dice, gasta 25 y te dan 5 dólares de ICB. Yo en realidad no quise hacer más compras. Ok. ¿Por qué? Pues sinceramente yo no tengo cupones. Yo sé que hay cupones para los productos, pero no los tengo. Si llego a tener, pues, qué mejor, ¿verdad? Bien he hecho más compras para completar dos o tres compras las que se puedan, ¿verdad? Pero no, no tenía. Pero aún así me quedó mi compra, pues, por centavos incluyendo taxis, ¿ok? Mis dos compras que ves aquí, que te las voy a enseñar. Mira. Ahí está. Ok. Y ahí está la fecha. Y la hora. Ok. Bueno, pues, muchachas, espero que estén bien. Y no se les olvide que en la compra de 12 nos están dando 4 dólares. Y creo que llegaron cupones en el SmartSource 9-8-19. Pero como yo no los tengo, pues, ni modo, ¿verdad? Voy a ver si consigo. Y si tienen por ahí, ahí les encargo, chiquillitas. ¿Eh? Ya les he dejado muchas veces mi dirección, por si desean regalarme unos cuponcitos. Aquí está mi dirección. ¿Ok? Bueno, pues, muchachas, ya nos vemos y hasta la próxima. Compañando y más con María SB. Bien. 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 Bueno. Bien.